Bueno, qué actorazo Roberto Carnai, y ahora es personalidad destacada, Alejo. Merecidísimo homenaje que le rindió la legislatura porteña al nombrarlo personalidad destacada de la cultura a los 74 años y avalado ya por más de 4 décadas de trayectoria que lo llevaron a coprotagonizar más de 60 películas, más de 45 obras de teatro, realmente un trabajo importantísimo Roberto Carnai, y uno lo puede recordar en la tele, en sus inicios, acompañándolo al inolvidable Tato Bores. En la actualidad, formando parte del elenco de graduados, compañeros que lo acompañaron precisamente ayer en la legislatura, a recibir su premio, estuvimos allí y esto es lo que se vivió. Con mucha sorpresa, de verdad no me imaginaba que podían nominarme, no, sino, bueno, darme esta distinción. Con sorpresa y además, bueno, también dudando en cierta manera si soy, si de verdad me merezco esto, ¿no? O sea, y no pasa un problema de humildad, decir, ah, qué humilde que soy, sino que de verdad pienso que a veces hay gente, hay gente más importante que yo que tiene que estar, que está dentro de la cultura y bueno, pero bueno, en este caso me ha tocado a mí y no sé qué responder, digamos, lo que sí estoy sorprendido de lo que le pasó al resto de la gente, de los compañeros, de la gente que me llamó, y eso, bueno, donde me dicen que sí, que me lo merezco, que era hora que me lo dieron, y bueno, entonces me sorprende mucho porque en general también ocurre que estos premios no han llegado, digamos, a gente como yo, que somos de bajo perfil, ¿no es cierto?, que bueno, hemos trabajado mucho, yo soy un trabajador de la cultura, no soy, digamos, alguien que está en el candelero, como figura y demás, entonces bueno, se lo tengo que agradecer a María José Lubertino, que fue la que hizo la propuesta y sé, por lo que me han dicho, que ha sido votado en forma unánime y eso, bueno, eso también lo agradezco. Gracias.